Este lunes en First Dates mostró una cita diferente. Han ido dos gemelos juntos para tener una cena cada uno con una chica. Entraron los dos a la vez a saludar a Carlos Sobera. A Aarón y Josué, de 24 años, fueron vestidos igual. Antes de ver a sus parejas contaron una anécdota sorprendente. Los gemelos hacen la mayoría de cosas juntos hasta tal punto que confesaron, los dos perdimos la virginidad el mismo día, en la misma casa y las chicas eran gemelas. Carlos Sobera se quedó boquiabierto. Las chicas se pensaban que la cita era entre ellas a Josué y a Aarón. Los mandaron a una sala anexa para ver desde allí, a través de un monitor, cómo entraban sus citas. Primero llegó Susana, de 19 años, y luego Violeta, de 21. Las chicas se pensaron que su cita era entre ambas y se dio una situación muy cómica. La primera no descartaba cenar con otra chica y dijo, yo no soy bisexual, soy hetero pero si algo tiene que pasar, pasará. Y la segunda parecía más abierta incluso a una cita con ella, a mí las chicas me gustan, no sé hasta qué punto soy bisexual. Los gemelos ya se empezaron a poner nerviosos, al final nos quedamos sin cita. Tuvo que llegar Carlos Sobera para decirles a las chicas que su cita no eran ellas mismas. A Aarón y Josué entraron. Cuando parecía que ya habían decidido cómo se iban a dividir las parejas, el presentador dijo que las citas eran justo al revés. Pero al final quedaron contentos y ambas parejas repetirán en otra cita. Gracias. 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 Gracias.